Música Murió ama de caza baleada en el fundingue, los hechos ocurrieron en el paso Cesar Ofrecen 20 millones de recompensa por asesino de Fernando Armenta Carlos Matos pagarán 9 años de prisión por sobornos a la rama judicial Profamilia abrió sede en Valledupar El Cisbén atiende en oficinas con precarias condiciones Mamá Fé cumplió un siglo de vida rodeada de su familia Un joven se salvó de quemarse con su motocicleta que se incendió, al parecer, por problemas técnicos La boxeadora Génesis Madera se prepara para participar en los Juegos Bolivarianos Somos RTA Noticias, la respuesta Hola, buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Las autoridades han informado que están ofreciendo recompensa por los asesinos de Fernando Armenta La alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Gobierno, anunció el ofrecimiento de 20 millones de pesos de recompensa por información sobre el asesino de Fernando Armenta Herrera, muerto a tiros el pasado sábado en horas de la noche, cuando departía junto a familiares en el barrio Don Alberto de esta capital Por el cual estamos pagando, igualmente lo anunciamos, cualquier información que nos den una recompensa de 20 millones de pesos que nos den con los autores de este crimen sicarial Cabe señalar que al momento de registrarse el hecho, la víctima quedó malherida y fue trasladada hasta la clínica Valledupar, donde falleció horas después Armenta Herrera había trabajado impulsando la carrera artística de la gente de Diomedes Actualmente fugía como manager de Quiquei Díaz, entre otros artistas de la música vallenata Por este caso, ascendieron a 37 las muertes violentas por arma de fuego, arma blanca o elemento contundente en lo corrido del año en la capital del Cesar Es el tiempo para saludar a Eduardo Iván Retamoso Polo, aquí en RDA Noticias Eduardo, muy buenas noches y bienvenido Eduardo, muy buenas noches, un saludo muy cordial para usted, para todos nuestros televidentes En efecto, vamos con las informaciones El ministro de Hacienda estuvo en la ciudad de Valledupar, ofreció rueda de prensa y entregó declaraciones a los medios de comunicación Charito Valle, estuvo bien atenta Este martes, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, visitó el departamento del Cesar para reunirse con gremios, academia, empresarios y autoridades En un conversatorio desarrollado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Valledupar El funcionario dio a conocer los resultados en materia de inversión social que destaca el compromiso del Gobierno Nacional con la población vulnerable En el presupuesto general de la Nación contemplamos un crecimiento de la inversión regional de casi un 37%, uno de los más altos del país Se han venido avanzando en programas de inversión en infraestructura, ejecutados por ejecutar o en proceso de ejecución de casi 8.5 billones de pesos Nunca antes en la historia del Cesar se había hecho una inversión de esa dimensión Entre estas inversiones están la matrícula cero, subsidios de nómina, ingreso solidario y otros proyectos de inversión en el sector cultural y agrario Aquí venimos trabajando en que entre el 50 y el 60% de la población son beneficiarios de programas de ingreso solidario Es decir, de transferencias monetarias o de Colombia Mayor o de Jóvenes en Acción, entre otros Aquí también se ha venido avanzando en que entre el 20 y el 30% del sector empresarial se ha beneficiado para proteger el empleo de programas como el subsidio de la nómina El objetivo del gobierno nacional es seguir creciendo en estos proyectos y a su vez hacerle seguimiento a los ya instaurados De tal modo que se garanticen y crezcan más estrategias de inversión social Hoy se registró la incineración de una motocicleta en la avenida Simón Bolívar Allí en la glorieta de los músicos de esta capital Eduardo Iván Retamoso Polo estuvo muy atento a lo que pasó allí Cuando se movilizaba en su motocicleta marca FZ Yamaha 2.0 José Jaime Socarrá Redondo se salvó de sufrir quemaduras en su cuerpo El joven intentaba prender el vehículo que al parecer presentaba problemas técnicos cuando de repente se prendió en llamas Yo estaba parado en el semáforo ahí y se me prendió la moto de un momento a otro Ahí y la moto me cogió candela y me cogió las piernas y esas cosas Los hechos sucedieron la mañana de este martes 10 de mayo en inmediaciones a la glorieta a los músicos La emergencia fue atendida de manera oportuna por unidades del cuerpo de bomberos de Valledupar En el incendio no hubo personas lesionadas Pero el hecho causó traumatismo y caos vehicular en este sector de la ciudad durante unos momentos El empresario cesarense Carlos Mato Barrero fue condenado a más de 9 años de prisión por el caso de la Hyundai El empresario cesarense Carlos Mato Barrero fue condenado a 9 años y 5 meses de prisión Luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Aceptando el pago de sobornos a jueces y funcionarios de la rama judicial Para salir favorecido en un proceso civil que instauró contra la empresa Hyundai La cual lideró y fue dueño por más de 20 años en Colombia El acuerdo con el ente acusador también estima el pago de un millón de dólares de indemnización El proceso judicial en contra de Matos inició en 2016 cuando la empresa extranjera Terminó los negocios y decidió comercializar los autos con el grupo ecuatoriano El Yuri en Colombia Entonces el reconocido empresario colombiano respondió con una demanda civil con la que logró una medida cautelar Que frenó la decisión de la multinacional Con esa determinación llegaron una seguidilla de sobornos y favorecimientos por parte de Matos Que tenía como finalidad mantener la representación de la marca en su poder Un cargo que tuvo por 25 años Por estos hechos el juez Reynaldo Huertas fue destituido por 15 años y está bajo investigación penal Asimismo Matos quien es oriundo de Codazzi no podrá ejercer funciones públicas durante 8 años Su defensa judicial no obstante aseguró que dentro de los próximos 5 días hará el recurso de apelación Buscando una nueva valoración judicial por la reciente condena por los delitos de cohecho y daño informático agravado Cabe recordar que a finales de 2021 Matos fue extraditado de España donde permaneció durante 2 años Luego en marzo de 2022 fue blanco de la prensa cuando Noticias Caracol Puso descubierto que gozaba de privilegios para salir de la cárcel a Picota en Bogotá Donde permanecía recluido Actualmente permanece en la cárcel de Cómbita en Boyacá Llena de amor y cariño celebró los 100 años de vida Mamapé aquí en la ciudad de Valledupar A ritmo de música cristiana Petrona Tinoco de Ramos celebró en su vivienda rodeada de sus familiares Haber alcanzado sus 100 años de vida Su extensa descendencia familiar no cabía de la dicha al verla feliz y llena de energía Rodeada de flores, globos, poltrona, torta y comida especial Esta mujer nació en Ricaurte Magdalena y ha vivido más de 50 años en Valledupar Tiene 11 hijos, dos de ellos fallecidos, 35 nietos y tres tataranietos quienes conforman su mayor tesoro Yo estaré contigo, yo te ampararé, te hice, yo te llevaré, yo te sostendré y te guardaré Mamapé, quien hoy se encuentra con una afectación de salud que la mantiene en cama Asegura que su secreto para gozar de salud y fortaleza después de tanto tiempo Es no estresarse por nada y sonreír hasta en las dificultades A pesar de los problemas que la quejan, su radiante sonrisa está casi a diario en su rostro Por esto espera que Dios le conceda más años para seguir en la aventura que es la vida Voy a hacer una pausa para comerciales pero recuerden que hoy tenemos Sexo y Religión Segunda parte para contar detalles de todo lo que pasa en este programa especial periodístico de RT Noticias No se lo pierdan esta noche a las 7 de la noche aquí en Canal 12 y en las plataformas digitales de RT Noticias Sexo y Religión Quiero pedirles también que oren por mí, he venido con un sufrimiento Estoy siendo víctima de una extorsión de un medio de comunicación de nuestra ciudad Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Sexo y Religión, segunda parte Nuestro capítulo del martes con otra mirada 7pm, canal 12 y redes sociales de RT Noticias Hago una pausa para comerciales de vuelta, más aquí en RT Noticias Vamos cumpliendo En Villa Bolivariana no solamente tengo una oportunidad de trabajo También le construyo los sueños a muchas familias de una vivienda digna El gobierno de Mello Castro construye Villa Bolivariana Un complejo habitacional de 576 apartamentos logrado con una inversión de 70 mil millones de pesos Generando así 500 empleos Alcaldía de Valledupar En orden La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día Por el progreso económico y cultural de nuestra región La ilegalidad no es una opción Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles Está apoyando a su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores Que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte Brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma Estamos siempre para servirte Hola, yo soy Ubaldo Nayaflores, presentador de RTA Noticias Para mis eventos especiales yo vengo aquí a Mr. Class El punto de la elegancia para toda ocasión En Supermercados Mi Futuro, dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia Trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales Para ofrecerte novedad, variedad, atención personalizada Y los precios más bajos de la canasta familiar Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos Innovamos y lo logramos Tenemos más de 2 millones de establecimientos comerciales que asesorar en todo el territorio nacional Para que no continúen realizando pagos costosos en el cumplimiento de algunos requisitos de ley Y necesitamos conocer tus capacidades de trabajo para que hagas parte de nuestra empresa Esta es una oportunidad para las mujeres y jóvenes emprendedores en todo el territorio nacional Inscríbete y haz parte de nuestro equipo Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública Preparando a las nuevas generaciones de cesarenses Gracias a nuestros docentes Aducesar, vela por la defensa de los docentes Renovar tu hogar es muy sencillo Participa en nuestros sorteos y gana bonos por 2 millones de pesos Renovar tus espacios aquí en Isis Mayales Tendencia 2022 Elementos Tierra, Serenidad Agua y Tendencia Aire Aplican términos y condiciones Mayales Plaza te da mucho más There's nothing holding me back Tortas de Mami, te endulzamos la vida Que no falte en tu celebración Tortas de Mami Mmm Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas Estamos ubicados en las sedes del Sicarare, Novena y Clubhouse en la avenida Sierra Nevada Tortas de Mami Cada vez más cerca Más cerca de ti El alcalde de Bayupar, Melio Castro González, ha decidido retirar varios de los monumentos En distintos sectores de la capital de Cesar para hacerles mantenimiento A raíz de que han sido objeto de vandalismo Mejor me voy como hace el cóndor herido Es la frase citada en esta valla instalada por el gobierno municipal Luego de que la escultura de Diomedes Díaz instalada en este lugar haya sido llevada a ser restaurada Toda vez que necesita mantenimiento Cargada y ante la mirada de muchas personas fue retirada de su lugar en la glorieta a los juglares La escultura de Diomedes Díaz, la cual por su estado actual será sometida a trabajos de restauración general Mejor me voy, mejor me voy como hace el cóndor herido La de Diomedes principalmente hacer una restauración general de pintura Restablecerle la calidad que tenía Recolocarle nuevamente el diamante que se le había colocado al diente que varias meses se lo han hortado Las manos las tenía bastante de verdad porque mucha gente se le sube Y han tratado de retirarle algunas cosas pero vamos a tratar de establecerla Esta iniciativa es liderada por el gobierno municipal Con el propósito de mejorar el aspecto de las diferentes estatuas Ubicadas en el parque en la provincia Y otras que están instaladas en distintos puntos de la ciudad La idea de esto es que la gente pueda valorar estas estatuas Nosotros estamos dignificando la música vallenata, el folclor, la cultura De estos grandes hombres como fueron los intérpretes de la música vallenata Que muchos ya no están En total serán 14 las esculturas intervenidas por parte de los profesionales en esta materia Uno de ellos, Misael Martínez Bueno, las que se van a desmontar nada más son tres De resto todas se van a arreglar ahí en el puesto donde están Porque es muy complicada la desmontada Se van a arreglar ahí mismo en el puesto donde están La que se van a desmontar es Peter Diosmedes Díaz de la banca Y Iván Villazón El alcalde de Valledupar, Meño Castro González Hizo el llamado a los vallenatos y en general a todos los ciudadanos Para que cuiden estas figuras Lastimosamente por el maltrato de algunas personas inescrupulosas Tienen hoy las estatuas muy mal trajadas Por eso en esta oportunidad lo que necesitamos es Incentivar la cultura ciudadana de todos los habitantes Que vengan a visitar estos monumentos de talla nacional La escultura de Diosmedes Díaz, la de Iván Villazón Y también la de Peter Manjarres Que está ubicada en la glorieta de la terminal de transporte Serán las únicas tres que serán desmontadas Y sometidas a mantenimiento A las otras se les realizará allí en su lugar En total son 14 los monumentos Que serán intervenidos por el gobierno municipal Con la cámara de Martín Saucedo informe Eduardo Retamoso para RTA Noticias En deplorables condiciones se encuentran las instalaciones de el Cisbén en la ciudad de Valledupar La oficina del Cisbén en la ciudad de Valledupar se encuentra nuevamente en el ojo del huracán Esta vez, ciudadanos denunciaron las malas condiciones de infraestructura que registra este lugar En los videos enviados por ciudadanos a este medio de comunicación Se puede observar cómo el techo tiene el riesgo de caerse a pedazos Porque la estructura a simple vista se ve debilitada También se logra evidenciar en las imágenes la humedad y las grietas distribuidas en paredes Así como la falta de pintura en esta entidad Que es considerada la columna vertebral de todos los programas del Estado Frente a esta situación RTA Noticias consultó con Felipe Murgas Funcionario que se encuentra al frente del organismo Quien aseveró que el municipio está realizando gestiones para solucionar dicha problemática En ese sentido, las instalaciones presentan un deterioro A los cuales no se han podido intervenir Porque ya se hizo la socialización ante el Consejo De el proceso de negociación que se viene haciendo del predio En el que nos encontramos funcionando Posteriormente, estamos esperando que nos asignen el espacio físico En donde vamos a comenzar a funcionar El cual está en este momento en adecuaciones El funcionario indicó que la oficina del CISBEN en Valledupar Está a la espera de nuevas instalaciones Las cuales se encuentran en etapa de adecuación Lo que permitirá prestar mejor servicio a la comunidad en general Hacemos la conexión regional con Vladimir Miera A esta hora en el sur del Cesar Aquí en RTA Noticias Ubaldo, buenas noches Nuevamente, la violencia vuelve a corrar una vida En el corregimiento de Santa Elena Jurisdicción del municipio de Norosí, sur de Bolívar En ese corregimiento fue asesinado Eber Ortega De 34 años de edad Quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal El gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scat Está pagando una recompensa de 30 millones de pesos Para quien dé información por el asesinato de este líder comunal Asesinado en el departamento de Bolívar Lo que han dicho las autoridades Es que este líder se encontraba departiendo con sus familiares Cuando llegaron unos desconocidos encapuchados Y procedieron a asesinarlo Para RTA Noticias Desde el sur del Cesar Les informó Vladimir Mier Luego de estar debatiéndose entre la vida y la muerte por varios días Una ama de casa murió en el departamento del Cesar Saudit Sierra Dita, de 42 años Falleció en una clínica de Valledupar Luego de ser herida el pasado fin de semana Cuando se encontraba departiendo en un establecimiento público De razón social El Fundingue En el barrio San Marco En la Loma Juridicción del Paso Cesar Esta mujer Quien era ama de casa Al momento de los hechos Estaba en compañía de un amigo Pero de un momento a otro Todos los presentes fueron sorprendidos Por sujetos armados A bordo de una motocicleta Que dispararon indiscriminadamente Sierra Dita recibió el impacto de arma de fuego en el abdomen En principio su estado de salud fue estable Pero este fue empeorando Por lo que fue remitida desde una clínica de Bosconia A Valledupar Donde se registró su deceso Cabe señalar que este caso ocurrió En medio del toque de queda decretado Por la administración municipal Precisamente para evitar hechos violentos Ya que el Clan del Golfo Cumplía con el paro armado Anunciado días previos Este hecho de sangre También dejó heridos A Billy Jesús Mujica Pernilla Jennifer Bonilla Cuyama Enaldo Martínez Banega Arango Pertuz Ortiz Y Jaime Eduardo Barros Rangel Quienes están en condiciones estables de salud Las autoridades indicaron Que el día del atentado Intentaron perseguir a los pistoleros Pero los afectados y testigos De los hechos manifestaron Que estos habían amenazado Con atacar a la fuerza pública El Liverpool con Luis Díaz a la cabeza Le ganó dos goles por uno Al Aston Villa En una nueva jornada De la Premier League El de Barrancas a la Guajira Fue artífice de la victoria Del equipo de los REC Teniendo en cuenta Que había comenzado perdiendo Y posteriormente empata Y una asistencia de Luis Díaz Permitió que Mané Convirtiera el segundo Tanto el de la victoria final En este compromiso Una pausa para comerciales Ya volvemos con más noticias El origen Evolución Historias Juglares Y toda la magia del Vallenato Patrimonio inmaterial De la humanidad Serán el tesoro Del Centro Cultural Y de Convenciones De la Música Vallenata Aquí se resguardará La esencia De esta expresión musical Centro Cultural Y de Convenciones De la Música Vallenata La Casa del Vallenato Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte una salud De calidad y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina General Medicina Laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza Para tu salud Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio Las Cayenas Últimos apartamentos Para la venta Desde 130 metros cuadrados Ubicados en el barrio Villalba de Valledupar Diagonal a Macro Ven por el tuyo Y aplica tu subsidio Lindos acabados Juegos infantiles Piscina Salón comunal Las Cayenas Otro proyecto exitoso De constructora Carvajal y Soto Ophthalmo Piñeres Es una clínica Especializada En ophthalmología Comprometida Con el mejoramiento Y la excelencia Del servicio Apoyada Con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología Ofrece durante Todo el mes de mayo El 30% De descuento En cirugías De catarata A todas las madres Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio Mamita Aprovecha los descuentos Especiales Y hazte tu blanqueamiento Dental En el consultorio De la doctora Ángela Cecilia Flores Ven ya A la carrera 11 Número 1330 Edificio Medical Center Consultorio 301 Y celebra el mes de mamá Con los otros Promoción válida Solo para televidentes DRTA Noticias Y Hola Valledupar Del canal 12 No olvides Pedir tu descuento Soy Edelnis Clarissa Chávez Muñoz Y soy la ganadora De las 10 novillas De la Corraleja Millonaria Estamos acá Realizando la entrega A la ganadora Edelnis De las 10 novillas De la Corraleja Millonaria Que sigan concursando Que sigan participando Porque los premios Se ven Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También El ICBC Es una institución Que marca la diferencia Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Somos el Instituto CardioVascular del Cesar El complejo de alto rendimiento deportivo Que se iba a llamar en inicio Oscar Muñoz Oviedo Ahora llevará por nombre La Gota Fría Lo que una vez se llamaría Centro de alto rendimiento deportivo Oscar Muñoz Oviedo Hoy se llamará La Gota Fría Esto lo dispuso el gobierno departamental Unos días antes de la entrega del escenario Que servirá como sede Para muchos deportes Que se disputarán En el desarrollo De los 19º Juegos Bolivarianos Este sitio Conocido también como Villa Olímpica Llevará el nombre De una de las emblemáticas Canciones del folclor vallenato De la autoría De Emiliano Zuleta Vaquero El Centro de alto rendimiento deportivo La Gota Fría Cuenta con una infraestructura En la que se resalta El coliseo de combate Que llevará el nombre De Oscar Muñoz En honor Al primer y único Medallista olímpico Que tiene el departamento Del Cesar El estadio de atletismo Que llevará por nombre José Luis El Gordo Parada En homenaje Al reconocido periodista Que le dedicó Más de 10 años De su vida profesional A la liga de atletismo El Centro de alto rendimiento deportivo Es una obra Que se ha realizado Con una inversión superior A los 60 mil millones de pesos También quedará dotado Con los estadios De béisbol Sotbol Coliseo De baloncesto Y diferentes canchas De microfútbol Con zona de parqueaderos Cafetería Camerinos Entre otros espacios Profamilia Profamilia ha regresado Al departamento Del Cesar A través de una clínica Que acaban de inaugurar En la tarde de hoy Aquí en nuestra ciudad Hoy estamos muy felices Estamos volviendo al Cesar O a Lleupar Después de 5 años Prestando nuevamente Servicios especializados En salud sexual Y reproductiva Con la bandera De la reproducción Que es lo que nos ha caracterizado En más de 57 años Que tiene Profamilia En Colombia Y buscando Que la población colombiana A través de educación Información Y servicios seguros Puede acceder A una vida sexual Plena y segura Hoy arrancamos Con la prestación De servicios Tenemos convenios Con las EPS Más importantes del país Donde pueden recibir Estos servicios Que la mayoría Están cubiertos Por el plano obligatorio De salud Y también atendemos Pacientes particulares O a través de convenios Empresariales Que estamos buscando Crecer nuestra red Aquí en el Cesar Profamilia En sus 57 años Se caracteriza Por llegar A donde ningún Otro prestador llega Y afortunadamente Desde Valle de Upar Podemos llegar A los diferentes Municipios Poblaciones Y corregimientos No solo del Cesar Sino también Del sur de La Guajira Que eran uno De los municipios Que estaban Más distantes Y con barreras Para el acceso A estos servicios Especializados En salud sexual Y reproductiva Entonces Podemos llegar Y abarcar Los diferentes Territorios Con los indicadores Además Más impactados En tasas De embarazo No deseado O tasas De embarazo Adolescente A través De estos servicios Que prestamos Extramurales Buscamos Impactar en ellos Y que Se favorezca El acceso A los métodos Anticonceptivos Boxeadora Cesarense Que ganó Medalla De bronce En los Juegos Suramericanos De la Juventud En Argentina Ahora tiene En mente Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Gerenci Llaneris Madera Quintero De 16 años Es la boxeadora Cesarense Que se destacó En los Juegos Suramericanos De la Juventud Que se desarrollaron En Argentina La pugilista Nacida En el municipio De La Paz Se colgó La presea De bronce En la categoría De los 69 Kilogramos Pues mi participación Allá Pues me Conmueve mucho Porque en el momento De yo estar Ya en Argentina Y ser convocada Por la Selección Colombia Ya para mí Eso es Una alegría inmensa Porque no todo el mundo Lo convocan De 40 Boxeadores Nada más Que aparezca yo ahí Pues ya para mí Eso es Una alegría inmensa La joven deportista Se prepara desde ya Para representar De gran manera Al país Y al departamento Del Cesar En los próximos Juegos Bolivarianos Y a los cuales Gracias a sus Presentaciones Ya logró Clasificarse Los juegos Bolivarianos Yo voy con todas A ganar En esos juegos Porque Yo quiero asegurar Mi cupo En el mundial Ya que en el mundial Solamente van a llevar Tres mujeres No se sabe Que categoría De peso Vayan a llevar Genesis Practica boxeo Desde hace 5 años De la mano De su entrenador El profesor Laudelino Torres Pues mi crecimiento Ha sido Mucho Demasiado Porque En esa carrera He aprendido Mucho Lo que es El valor Aprender a perder Aprender a ganar Y todo eso Entonces pues Mi entrenador Me enseñó mucho De que A él no le gusta Perder Pero Yo digo Que cuando uno Pierde Si va a perder Que sea Perdiendo Con las botas Puestas Y no como Una persona Mediocre La boxeadora Llegó a la selección Colombia Por sus destacadas Presentaciones A nivel nacional Destacándose Las medallas De oro Logradas En Santa Marta Y Barranquilla En 2021 En eventos Avalados Por la Federación Colombiana De boxeo No se muevan No se muevan Que ya viene Sexo y religión La segunda parte En segunditos Aquí en Canal 12 Y plataformas digitales De RTA Noticias Recuerden Sexo y religión Con otra mirada De RTA Noticias Gracias por la sintonía ¡Suscríbete al canal!